Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo me trae salir del modo fastboot en el motor de moto G32. Para eso hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego hay que mantener presionados el botón encendido y bajar el brumen a la vez, y así esperamos hasta que el dispositivo entre en el modo fastboot. Esperamos un poquito más. Ahora suelto los botones y ya estamos en el modo fastboot, lo pone aquí más abajo en la pantalla. Si quieres navegar aquí, usamos los botones subir y bajar el volumen. Desde aquí, desde el modo fastboot, puedes acceder, por ejemplo, al modo recovery. Y si quieres salir del modo fastboot, hay que simplemente elegir la opción start para reiniciar el dispositivo o power off para apagarlo. Vamos a reiniciar el dispositivo, entonces elegimos start y confirmamos con el botón encendido. Y esperamos. Y como ves así, llegamos a salir del modo fastboot sin problemas. Muchos que pasen probar el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.